ah ay parce pero porque está al lado mío si es esa si 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 quíteme o te voy aca ay André se murió un cerdo vengan ay un cerdo pequeñacito ay nooo en serio para ahí la me morí ah en serio no ahhh porque me golpean cerdos de mierda Ay, su mamá, no, párala, Andrés tiene aire, ah, que asco, Samuel duerma, rápido, ah, rápido, duerma, pues duerma, denle click a la cama, tome, 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 te voy a regalar esto, porque si me quiere engañar con la cama, le escribí por el whatsapp y no me diga que no, en el whatsapp, donde, en el grupo, donde, ah, una cosa hace en el grupo, no, no sé, yo 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 no sé, si me abrió el LOL, yo qué sé, me abrió el LOL, ya, me morí, no, ooooooo gay pero en general ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Opale! ¿John quiere cuarto para la casa? ¿Cómo? ¡Encontré! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Que si se muere! ¡Más! ¡Más! ¡Ay! ¡Pero no me pude! ¡La TNT! ¡La TNT! ¡No! ¡No! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No! 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 ¡Por el lado! ¡No! 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 ¡No!